A veces en algunos eventos que realiza la población se excede con el consumo de alcohol, el desvelo y se conduce un vehículo. Entonces esto es lo que genera a veces esas condiciones incorrectas para usar la vía pública manejando un vehículo. Vamos a festejar estos eventos como el Día del Estudiante y más adelante las graduaciones que se van a dar en las preparatorias, en las universidades. Pues siempre hacerlo de una manera sobria, correcta, concentrados en la conducción. Siempre hemos hecho una petición pública a los padres de familia que estén al pendiente de sus hijos. Ahorita ya con la nueva ley de movilidad sustentable, los jóvenes menores de 16 años no deben de manejar después de las 10 de la noche. Entonces son medidas que se va tomando legalmente para que estemos al pendiente de nuestros hijos y estén dentro de la norma de lo correcto. Gracias. 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 Gracias.